Una semana más, dos valientes cocineros se enfrentan en las cocinas del Hotel Tres Reyes. Bueno, vamos a hacer un homenaje a nuestras madres, Pilar y Cecilia, con dos recetas suyas de toda la vida y a ver qué tal nos sale. ¡Ay, qué bonito, ¿no? A ver si no la cagamos. Pues os veremos que no. Lo veremos el próximo viernes a partir de las diez y media de la noche aquí. Me la mandamos.